Un nuevo estudio liderado por la NASA indica que los glaciares de alta montaña de Asia fluyen más lento en respuesta a la pérdida generalizada de hielo. Esto afecta la disponibilidad de agua dulce río abajo en India, Pakistán y China. Luego del análisis de casi dos millones de imágenes satelitales de los glaciares, los científicos hallaron que 94% de las diferencias en las tasas de flujo podrían explicarse por los cambios en el espesor del hielo. De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, por más de 10 años los satélites han documentado el adelgazamiento de los glaciares conforme aumentan las velocidades de fusión en las superficies superiores. Se detalló que los glaciares de montaña de Asia fluyen desde las montañas más altas del mundo hacia zonas de mayor calidez, donde se derriten de manera más rápida para alimentar importantes ríos como el Indo y el Yangtze. Para el desarrollo de la investigación, los científicos hicieron algoritmos donde analizaron casi dos millones de pares de imágenes satelitales de la Misión Conjunta del Servicio Geológico de Estados Unidos y de la NASA, LANSA, tomadas de 1985 a 2017. El estudio muestra que el espesor del hielo supera cualquier otro factor en la regulación de la velocidad del flujo a largo plazo. Notimex.